¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¿Cómo estás Lua? Sabemos que el día de hoy es hace cumpleaños y que estás cumpliendo 3 años Y mi amigo Lobito y yo queríamos saludarte ¡Sí! Quería saludar a Lua por su lindo cumpleaños Lua, pasa un día súper especial al lado de toda tu familia ¡Muy bien! Lobito, ¿qué te parece si le cantamos un poco de su cumpleaños, sí? ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti, a ti! ¡Cumpleaños pequeño Lua! ¡Cumpleaños feliz! Lua, no te despegues de la pantalla porque hay unas personas muy especiales que quieren saludarte ¡Sí! ¡Mira Lua! ¡No mires a otro lado! ¡Mira la pantalla! ¡Atento Lua! Hace mucho tiempo en el planeta Tierra Antes que exist... Quiero desearte el mejor cumpleaños del mundo No sabes cómo te amo Para mí, el estar contigo, verte creer todos los días Ha sido lo mejor que me ha pasado Es maravilloso ver que cumples un año más Verte crecer Cuando aprendiste a caminar Comenzarte a balbucear tus primeras palabras No te imaginas lo feliz que me siento De poder compartir todas esas cosas contigo De estar siempre a tu lado Sé que este cumpleaños va a ser diferente a todos Pero estás con las personas que te aman Estás lejos de mí tal vez ahora y de tu mamá Pero siempre pienso en ti Al igual que ella, te amamos hijo Y pronto nos vamos a volver nuevamente Que se debían defender El brachiosaurio con... ¡Muy feliz cumpleaños! Pásale bonito y empiuda Te amo y te extraño mucho Te amo y te extraño mucho Estás muy feliz de ser tu mamá Te amo mi amor Y como lo haces tú Adiós, hipitractor Te amo mucho mi amor Pásale bonito y te amo Te amo mucho Tan grandes como jirafa Feliz cumpleaños del duan Que Dios te bendiga ¡Muy feliz cumpleaños del duan! ¡Oh amo los dinosaurios! Te bendijo que hay un nenocito hermoso Me cacuchito que te da la noche Te quiero un montón de pocos tres añitos Te voy a hacer todo Te quiero hacer un buen día Ya que no sé que te voy a aprender Te adoro un montón de nenocitos Te voy a hacer muchas bendiciones Te amo un montón, hasta el cielo. Bendiciones, mi amor. Te amo mucho. Feliz cumpleaños, espero que la pases bonita. Ya nos vamos a ver muy, muy, muy pronto para jugar y salir con tu mamá. Cuídate. El rey de los dinosaurios, espero que este día tan hermoso lo pases bonito al lado de tus abuelos, tus tías, tus primos, que lo pases muy bonito y que lo pases, sepas disfrutar. Feliz cumpleaños, mi chiquitito Luan, ya cumples tres añitos. Bueno, acá estamos muy contentos de tenerte acá en Piura, pasándola junto con nosotros, con mi mamá, Maricielo, con toda la familia. Y te deseo lo mejor, mi chiquitito Luan. Te quiero mucho y miles de besos. Hola Luan, feliz cumpleaños. Que pases un día maravilloso en unión de tus familiares, de tus papitos, tus abuelitos. Que sea un día muy especial, por estos tres añitos de vida. Que Diosito te bendiga, te proteja mucho y que seas siempre un niño muy feliz. Un fuerte abrazo, besitos. De tu tía Juana. Cuídate. Bye, bye. Hola sobrino. Hoy es un día muy especial, ya que un día como hoy, hace tres añitos, me dice en todo este mundo, para brindar felicidad y orgullo a tus padres y a tus demás familiares. Espero que la pases muy bonito, que confíes en mí, que siempre voy a estar para ti, para apoyarte en lo que sea. Te queremos mucho. Hola Luan, te saludo a tu tío Marco, deseándote un feliz cumpleaños. Lástima que estamos lejos, espero que la pases bien, que la pases bien, que la pases bien. El brachiosaurio, un gran, gran cuello, y al final una cabeza bien pequeñita. Feliz cumpleaños Luan, feliz cumpleaños Luan, feliz cumpleaños Luan. 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 Vas a cumplir tres añitos. No pensamos, no pensé que pasaras con nosotros acá. Te quiero mucho, mi cañita. Bueno Luan, hoy es un día muy especial para ti, estás cumpliendo tres añitos. Espero que la pases de lo mejor acá con tu familia del norte. Sé que estás lejos de tus papitos, Fiorella, Steven y tu abuelito Orlando. Bueno, espero que la pases muy feliz y que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias. Quiero desearle un feliz cumpleaños a mi sobrino Luan. Luan, espero que le estés pasando bien. Cuídate mucho. Que los cumples. Feliz. Que los cumplas. Feliz. Que los cumplas. Felices. Que los cumplas. Feliz. Bravo. Feliz día, Luan. Hoy es un día muy especial. Es tu cumpleaños. De parte de Miserica y de Ivancito, te deseamos todo lo mejor de este mundo. Disfruta mucho tu cumpleaños, mi amor. Te vemos pronto. Bendiciones. Hola, pequeña Luan. Te saluda Miss Andrea. Feliz cumpleaños. Ya tienes tres añitos. Y espero que estés pasando un día muy bonito. Un poquito lejos de aquí, pero con la familia. Te mando muchos besos. Espero que estés practicando todo lo que hemos ido aprendiendo. Y ya nos vemos muy pronto. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Luancito. Te quiero mucho, hijito. Que la pases bonita. Y uniendo a todas las familias que te quieren mucho, hijito. Feliz cumpleaños, mi papá. Te quiero mucho, papá. Te quiero mucho. Estás acá en mi corazón, papá. Te adoro, hijo. Fuerza. El show infantil de Milu.